Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. 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 Amén. Salmodia. Amén. 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 Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desead la paz a Jerusalén. Antífona. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarda a Israel al Señor como el sentinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la aurora hasta la noche, mi alma aguarda al Señor. Antífona, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. Cántico Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. Lectura de la segunda carta de Pedro Tenemos confirmada la palabra profética, A la que hacéis bien en prestar atención como a lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en vuestro corazón. Ante todo, habéis de saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues nunca fue proferida alguna por voluntad humana, sino que llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Responsorio De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria se eleva sobre los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Antífona Recuerda la alianza del Señor y perdona las ofensas de tu prójimo. Cántico de María Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda la alianza del Señor y perdona las ofensas de tu prójimo. Preces, invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en Él y digámosle, Míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, Tú que nos purificaste con tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Míranos y escúchanos, Señor. Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu Evangelio sean siempre fieles y celosos dispensadores de los misterios del reino. Míranos y escúchanos, Señor. Rey de la paz, concede abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones para que cuiden con interés de los pobres y postergados. Míranos y escúchanos, Señor. Se ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión. Y haz que todos conozcan su dignidad y respeten sus derechos. Míranos y escúchanos, Señor. A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad con María y con todos tus santos. Míranos y escúchanos, Señor. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios creador y soberano de todas las cosas. Vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.